Amigos, hoy os traigo la fantástica tarta de limón o cheesecake de limón, una deliciosa tarta super refrescante y que se la voy a dedicar con todo mi cariño a mi amiga Susana, que está malita y bueno, claro, está malita ahora que estoy haciendo el vídeo, pero lo mismo veis este vídeo en un año y ya no está malita, así que no se la dedico porque esté mala, así la dedico porque le gusta mucho, venga, vamos con lo siguiente, para esta tarta vamos a necesitar las galletas de canela y la mantequilla para lo que sería la base, luego para el relleno, nata muy fría, nata o crema de leche que esté muy fría, el queso mascarpone, zumo de limón, azúcar y hojas de gelatina y para lo que sería la cobertura, que va a ser una gelatina, nos vamos a necesitar zumo de limón, azúcar, hojas de gelatina también, un poquito de agua y la ralladura de tres limones, venga, vamos con lío, vamos al lío, bueno, la mantequilla la vamos a llevar al microondas y la vamos a derretir y las galletas las vamos a triturar, pues una vez que las tengamos bien trituradas, las echamos en un bol, cogemos la mantequilla que hemos derretido y se la agregamos dentro y ahora lo que vamos a hacer es incorporarla untamos un molde, el que vamos a utilizar con un poquito de mantequilla en la base, para que luego salga bien y echamos la mezcla apretar bien la galleta, os podéis ayudar si queréis con las manos vale, pues ya tenemos la base y esta ahora va a la nevera la dejamos en la nevera mientras que hacemos esto lo primero que vamos a hacer va a ser poner las hojas de gelatina en remojo que necesitan unos 10 minutos más o menos para que se hidrate y en un cazo vamos a echar el zumo de limón junto con la mitad del azúcar más o menos y lo vamos a llevar a fuego hasta que se temple para meter luego en agua templada la gelatina, porque la gelatina se disuelve en agua caliente o templada en agua fría no se disuelve quedaría en grumos, entonces hay que hacerlo en agua caliente vamos a templar un poco el zumo de limón vale, pues una vez que tenemos el limón templado lo que vamos a hacer es escurrir las hojas de gelatina e incorporárselo lo mezclamos bien para que se diluya una vez que lo tenemos ya bien incorporado lo vamos a reservar y vamos a montarlo para montar la nata una cosa importante tanto la nata o crema de leche como recipiente los he tenido en el congelador por lo menos media horita como mínimo porque la nata monta mucho mejor estando fría venga, vamos a montarla ¿veis? bueno pues en un minuto escasito ya está montado incorporamos el resto del azúcar y lo terminamos de montar a 10 segundos en un cuenco ahora vamos a echar el queso mascarpone y el limón que teníamos reservado que se está enfriando ¿vale? lo vamos a echar y lo vamos a incorporar con la ayuda otra vez de la batidora amasadora y ahora vamos a introducir la nata echamos toda la nata la vamos a mover con cuidado para que no se nos baje así con movimientos envolventes despacito ¿vale? si no se nos bajaría la nata vale, pues ahora lo vamos a echar sobre la base de galleta que tenemos en la en la nevera y lo vamos a introducir en la nevera de nuevo unas 4 horas para que la gelatina cuaje y haga su funcionamiento venga, pues hemos sacado de la nevera la galleta que ya está durita y vamos a echar con cuidado nuestra mezcla escucha, echarla toda que os veo venir y os coméis la mitad mordiscos echarla toda venga la envolvemos con cuidado la llevamos a los lados lo movemos un poco así para que ligue quede recta venga 3 o 4 horas a la nevera bueno, pues vamos ya con la última parte la última parte que es hidratar de nuevo la gelatina en agua como hicimos al principio y en un cazo vamos a echar el zumo de limón el agua y el azúcar lo vamos a llevar a fuego igual que esté templado para deshacer la gelatina vale lo llevamos a fuego y cuando esté templado volvemos vale, pues ya está templado entonces ahora lo que vamos a hacer es coger la gelatina la cubrimos de agua la echamos y la disolvemos recordar que la gelatina solo se disuelve en agua templada o caliente mientras que fría la gelatina de limón la cobertura vamos a rayar lo que es la cáscara del limón nada más solo la cáscara la parte amarilla la parte blanca no vale pues con los 3 limones ya rayados toda esta cáscara la vamos a reservar y se la vamos a echar a la gelatina ya tenemos lo que es el relleno la crema durita veis entonces ahora vamos a hacer unas hendiduras no muy grandes ¿por qué vamos a hacer estas hendiduras? muy sencillo las vamos a hacer para que a la hora de echar la gelatina encima no resbalen vale pues si he hecho la gelatina puede resbalar de esta manera si le pongo las hendiduras la gelatina penetra y ya no resbala vale recordad que tiene que estar la cobertura tiene que estar fría si no lo desharía pues con una cuchara la ponemos en la cuchara y echamos la gelatina vale una vez que se ha cubierto todo cogemos la ralladura de limón y se la echamos por toda la tarta pues venga a la nevera otras 4 o 5 horas aproximadamente hasta que cuaje la gelatina bueno amigos pues ya queda algo tan sencillo solo como desmoldarla así que vamos a pasar un cuchillito por los bordes y vamos a abrirla y listo tan sencillo como eso habéis visto porque le gusta esta tarta a Susana ¿no? porque es un recetón así que os recomiendo a todos que la hagáis y que cuando la hagáis me mandéis un trocito y yo la pruebe porque a mi también me gusta mucho os dejo en la caja de descripciones todas mis redes sociales os dejo también el enlace al blog y ¿qué tenéis que hacer vosotros? dadle al dedito arriba y si no lo habéis hecho ya suscribiros al canal venga muchas gracias chavales y hasta la próxima y y y y y y y y y